En operativo coordinado del C5I Hidalgo y la Policía Estatal, fue recuperado un tracto camión reportado como robado y se logró la detención de una persona presuntamente relacionada. Fue mediante la Central de Emergencias 911 que los agentes recibieron el llamado de auxilio y con ello implementaron acciones inmediatas para la localización del automotor de carga en la región de Tulancingo. Inicialmente se informó que sobre la cartera federal México-Tuxpan, un tracto camión marca Kenworth color naranja y con placas del servicio público había sido robado. Por ello, mediante videovigilancia se dio seguimiento hasta su intervención en el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa. Con la participación de oficiales estatales en campo, se detuvo la unidad de la cual descendió un sujeto, quien al notar la patrulla se dio a la fuga rumbo a un terreno baldío, hasta donde fue perseguido y finalmente asegurado. El hombre, identificado como PJL de 36 años y originario del Estado de Puebla, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su oficina de representación en Hidalgo, para el desarrollo de las acciones legales en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que encabeza Salvador Cruzneri, continúa con despliegues operativos para el combate al robo de vehículos, por lo que reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.